Me resulta difícil poner sentimientos en un papel Pero hoy solo escribo porque no estás conmigo, estás con él Si crees que estoy herido, pues no te confundas, estoy muy bien Yo ni quería estar contigo, todavía no me explico por qué accedí ayer Llegué a quererte y no puedo negarlo, no llegué a vivir de seguirte los pasos Pero hay amores que dejan un rastro y hoy debo decirte, este no es el caso Hoy quiero saber qué puedo hacer para borrar lo que hice ayer Hoy solo soy tu amigo, haz miras y olvido Y el tiempo pasará y todo borrará Y el hecho de no estar contigo ya no me detendrá Pasé de ser un ser que todo lo hacía bien A un simple desconocido, más que le voy a hacer Llegué a quererte y no puedo negarlo, no llegué a vivir de seguirte los pasos Pero hay amores que dejan un rastro y hoy debo decirte, este no es el caso Hoy quiero saber qué puedo hacer para olvidar lo que hice ayer Hoy solo soy tu amigo, haz miras y olvido Hoy solo soy tu amigo, haz miras y olvido Llegué a quererte y no puedo negarlo, no llegué a vivir de seguirte los pasos Pero hay amores que dejan un rastro y hoy debo decirte, este no es el caso Hoy quiero saber qué puedo hacer para olvidar lo que hice ayer Hoy solo soy tu amigo, haz miras y olvido